Hola, buenos días, mis queridos suscriptores. Espero que se encuentren bien donde quiera que anden y que lleguen con bien a sus casitas y que su familia también esté bien. Me da mucho gusto saludarlos. Feliz Zavalera del canal. Me gusta la naturaleza, perdón. Pues miren, hoy esta mañana nubladita, tan linda y que está un poquito fresco. Yo vivo aquí en este, mi pueblo se llama Mezcales, Nayarit. Yo no nací aquí, yo nací en Talpa de Allende de Jalisco, del estado de Jalisco. Pero aquí es, se llama Mezcales, donde yo estoy radicando. Y de aquí es como unos 10 minutos a Puerto Vallarta. A donde es Puerto Vallarta. Aquí es Nayarit y Vallarta es Jalisco. Bueno, el tema que yo voy a mencionar ahorita en este en vivo, de que a muchas personas, pues, puede ser que les gusten mis videos y a otras no, ¿verdad? A los que les gustan, que Dios me los bendiga y me los cuide. Y a los que no les gusta también, que Dios me los cuide y me los bendiga, ¿verdad? No les deseo lo malo a nadie. Bien, pues, esta ocasión yo no he subido videos, por el cual, pues, ya lo mencioné en otros videos, que mi esposo, pues, sufrió de un infarto. Le pegó un infarto. Fue un infarto agudo. No fue pre-infarto. Un infarto. Bendito Dios, mi Padre Celestial, que va a Dios, que salió adelante. Y que lo tengo en casita, reposando, pero él sigue enfermo. Él está enfermito, pero está estable. En estos días, no sé qué día, le van a hablar del seguro social para hacerle un catete, de un brazo, cateterismo. Creo que así se llama. Pues, espero y mi esposo salga bien. También por medio de esto, le doy las gracias a la familia que se ha preocupado mucho, su familia, que no nos ha dejado y le han traído sus cositas que necesitan, ya que nosotros, pues, somos humildes. Yo no trabajo y el que trabaja, pues, un hijo mío es el que nos está apoyando y por parte de mi esposo, pues, sus familiares y también tiene unos hijitos muy hermosos y bondadosos, que me los ayude, que Dios me los cuide y les ayuda ni quiera que anden. También le doy las gracias por preocuparse por su papá. Y, este, también quiero mencionarles que, pues, yo también le pido a Dios que salga bien de eso que le van a hacer a mi esposo, del catete. Mi esposo no está del todo bien. Mi esposo está con cuidados y con alimentos muy, este, muy cuidados, que no tienen sal, sus alimentos, casi lo menos que sal, grasa, solamente coco. Grasa de coco que viene en frasco, manteca de coco comestible, es lo único que él puede consumir en sus alimentos, pero, poca, pues, no mucha. Pero, sí, es el mejor, dijo, me dijo el doctor, el cardiólogo, que es la mejor, este, el mejor aceite. Que ese no, no se queda. De hecho, nosotros ya lo consumíamos, pero como él comía otras cositas, cuando trabajaba, pues, se le acumuló. Pero, el infarto que le dio fue por, porque tiene mucha grasa o lípidos, como les dicen, acumulados en sus venas, en sus arterias. Entonces, tenía muchos, este, trigliceros, trigliceritos, y es una grasa muy, muy mala. Entonces, a él se le dañó, pues, le pegó el infarto, ¿verdad? Le pegó un infarto, y en el estudio que le hicieron en Tepi, hace poquito lo llevaron a Tepi, después de que lo dieron de alta, que está aquí en mi casita, y casa de ustedes también, este, lo dieron de alta, pero lo llevaron a Tepi, a hacer unos estudios, a los pocos días que lo dieron de alta. Pero no porque está bien, sino que lo dieron de alta, para que viniera a repostar en su casa, en lo que le hacen al catetismo. Y salió, pues, que, que había su, que tres venas del corazón, tres arterias del corazón, bien, se habían tapado, pero que, bendito Dios, dos están destapadas, y una es la que está un poquito tapada, a esa es la que le van a poner catete. Y eso yo les quiero comentar, porque muchas personas, pues, se han preocupado en preguntarme cómo está mi esposo, vecinos, familiares de él, que, pues, a veces no están aquí, están lejos, no pueden venir, y, pues, yo, por medio del video, quiero comentarles, pues, que él no está grave, pero sí está, está delicadito, pero está estable. Y no sé si en estos días ya les van a mandar decir, que ya lo van a llamar, que le hagan catete, porque yo vivo en un pueblito que se llama Mezcales, y a donde él va, son como tres horas, que le van a hacer, se llama Tepi Nayarit, a la capital de Tepi Nayarit, del estado, desde aquí, del estado de Nayarit. Entonces, este, yo, por ese medio, yo, pues, les comento que mi esposo, pues, está enfermito, pero estable. Y también le doy las gracias, por medio de esto, a una muchacha, no voy a nombrar su nombre, pero es una hija de mi esposo, no voy a nombrar su nombre. Es una muchacha que se ha preocupado tanto, tanto por su papá, que ha andado con él de un lado y otro, y, pues, le agradezco mucho, porque yo padezco de los nervios, y siento que no podía, pues, tal vez sí podría, con medicamento, que yo tomo controlado, andar con mi esposo para allá y para acá. Pero, o sea, llevando estudios, trayendo estudios, llevando a su papá citas. E incluso ya lo llevó a Tepi, para que le hicieran unos estudios, que le mandó a hacer un doctor de aquí, de Mezcales, de un hospital que se llama Altabella. Y le dicen la 33 del Seguro Social. Y aquí lo mandó a hacer el estudio a Tepi. Le dieron a mi esposo y ella fue con él. Y esa muchacha ha andado con él donde quiera. Es, este, es su hija, es mi entenada. Mi respeto para ella, no voy a nombrar nombres. La quiero mucho. La respeto, porque me está ayudando. Y yo aquí también, en mi casa, pues yo trato de darle lo mejor a mi esposo. Sus alimentos, sin sal, nada de grasas, que le hagan daño. Dulce, nada, porque él es diabético, controlado. Bueno, se puede decir controlado, ¿verdad? No sé ahorita cuántos niveles traiga. Pero, pues, así, este, estamos pasando y estoy al pendiente de sus alimentos. Entonces, no, no lo dejo que se malpase. Sus medicamentos se los está tomando a la hora. Pero sí me siento triste. Sí me siento triste. Y, pues, le agradezco a las familias, a sus familiares que están al pendiente. Ellos siempre vienen a visitarlos. Y si no vienen a visitarlos, pues, de menos ellos marcan por teléfono. Y eso es lo que me gusta, ¿verdad? Que si no pueden venir, pues, de menos que agarren el teléfono y le marquen. La verdad, mi respeto para sus familiares, toda su familia en general. Pues, eso es lo que yo quería comentarles con ustedes. Yo ahorita voy a hacer una, voy a terminar de hacer este en vivo, de este pequeño en vivo, para hacer un, este, un, ¿cómo se llama? Un, este, una reflexión que yo hice ya hace mucho tiempo. Tocante si la soledad es buena o es mala. Ahorita se lo voy a hacer, porque ya que estamos hablando de la enfermedad de mi esposo, pues, sí, la soledad es triste cuando uno, un familiar tiene a uno enfermo. Y, pues, a veces uno quiere que la gente lo visite o que a uno le den ánimo, ¿se da? Porque no es cualquier cosa. Yo estuve con mi esposo cuando le pegó el infarto. Yo me di cuenta de todo lo que él pasó. Y, pues, este, yo fui ya que estuve, yo más bien me di cuenta cuando le pegó el infarto. Vi todo. Y todo eso, pues, sí. A veces me llega al corazón. La verdad, espero su comprensión y que estén bien. Le agradezco que vean este video y espero su comprensión. Yo no estoy, yo no, a mí no me están monetizando YouTube porque yo no he llegado a la meta. No he hecho videos por lo mismo, pero sí, hago unos pequeñitos videos de carrera y los subo. Pero ya pronto, Dios, vamos a llegar a la meta. De hecho, él quería tener su canal junto conmigo. Él tiene su canal, pero no tiene nombre. Y él iba a poner, de hecho, él iba a poner a su canal Juventino, lo ocurrente. O sea, mi canal es, este, me gusta la naturaleza. Y le iba a poner, me gusta la naturaleza y Juventino, lo ocurrente. pero, pues, ya no se pudo. Pero, todo el mundo, este, primeramente Dios y salga adelante. Lo que me importa es la salud de mi esposo. Lo demás, Dios, Dios dirá. Y, pues, de hoy, gracias a Dios, Dios, mi padre celestial, que estuvo, como quien dice, le tendió la mano para que no le pasara otro infarto. Y espero que ahora que le hagan el catete a mi esposo, de, este, guíe la mano de los doctores para que no haya algún inconveniente, algo malo, que no le pase nada a mi esposo. Y en sus manos de él pongo la vida de mi esposo y yo sé que va a salir bien. Pues, muchas gracias, mis queridos suscriptores y amistades, personas que me miran en el, en los videos, que Dios me los bendiga y me los guie para donde quiera que anden. Cuídense mucho, se despide, Feliz Avalera. Muchas gracias, del canal Me Gusta La Naturaleza.